Vamos a calcular este límite. Vamos a poner este 1 en el lugar de la x. 1 más 1 es 2. Tenemos e cuadrada. E a la 1 es e. E cuadrada menos e cuadrada es 0. E menos e es 0. Llegamos a esta forma indeterminada. 0 entre 0. Entonces el problema no está resuelto. ¿Qué les parece? Si arriba, aquí factorizamos e. Porque e a la x más 1 es e a la x por e a la 1. Si usted multiplica estas dos potencias, se suman los exponentes. Aquí hay un exponente de 1 que no está escrito. Y obtendríamos e a la x más 1. O sea, esto es lo mismo que esto. Menos e cuadrada. Observen que arriba se puede factorizar e. sería con su menor exponente, que es e a la 1. Bueno, si hacemos la factorización, obtenemos e por, sería e a la x. e por e a la x, nos da esto. Menos. Aquí va e. Porque así, e por e nos da e cuadrada. Observen que aquí se puede cancelar e a la x menos e. Nos queda nada más e. E es una constante. Se trata del límite de una constante. Que es la misma constante. E. Este es el resultado del problema. E. Este es el resultado del problema. E.